titanes como están miguel arcángel díaz reportándose el tan esperado título de spider-man 3 ha sido revelado hay opiniones encontradas en cuanto a lo épico de este pero revisemos los detalles importantes y las revelaciones que nos dieron más allá del título el pequeño clip empieza con la puerta del director john watts peter sale y le dice a net y a mj que otra vez les dio un nombre falso esto haciendo referencia a los nombres que nos dieron cada uno en sus cuentas oficiales en días anteriores mientras caminan se puede ver un póster de the amazing spider-man que fue donde se presentó por primera vez spider-man mientras caminan también bromean sobre los accidentes que ha tenido peter en el pasado revelando detalles o dando spoilers de las películas anteriores y se preguntarán por qué me refiero a ellos por sus nombres ficticios bueno algo me dice que están representando sus personajes en jay tiene la cadena que le dio peter y es como su personaje seria y sarcástica net también se ve en personaje y el tono de peter es totalmente como las películas lo que me da un guiño a lo que está pasando actualmente con wanda visión ya que están mezclando la realidad con la ficción un detalle que llama la atención es que las decoraciones son más o menos estilo halloween y la música que usan es la clásica de spider-man y esa ya la escuchamos en spider-man original con toby mcguire qué más prueba queremos del spider-verse bueno hay más todavía revisemos el pizarrón que ellos pasan sin ponerle mucha atención de izquierda a derecha podemos ver más hexágonos el arco reactor de tony stark y aunque hay nombres muy obvios hay cosas escritas que no se alcanzan a entender debido a la distorsión pero haré mi mejor esfuerzo empecemos con los títulos y el por qué no los usaron los explicaré a continuación home sweet home y a un lado la palabra cross lo que sería hogar dulce hogar y ellos le pusieron un asqueroso trabaja desde casa por favor no quiere ir a casa ya estamos ahí no hay lugar como la casa marca comercial home words aburrido no way home y una flecha indicando ser el título escogido no puedo entrar en la casa que cerca de casa algo que no entiendo bien y adelante ella está cerca de casa home ron quienes radar de velocidad bienvenido a casa simplemente está descartado home alone o solo en casa todos sabemos a qué nos referimos con esa película de mi pobre angelito y dice que es por problemas de derechos o copyright y están los ojitos de spider-man con el sentido arácnido activado hecho en casa muy tierno o sentimental quédate en casa basta y en letras moradas está escrito hard pass que es una negación total y sin posibilidades a cambiar de opinión para usar ese nombre suming desde casa y nuevamente por favor para que es una clara referencia a no usar nombres que estén relacionados a nuestra situación actual escuela desde casa tía may dijo que no homesick que podría entenderse de dos formas ya que esta palabra significa que extrañas o si las separas que estás enfermo en casa y se ve una mancha roja con ojos que podrían ser algún virus el rojo de spider-man o posiblemente el de mefisto podría ser una referencia probablemente web camin que sería como usar la cámara de la computadora por ejemplo para hacer en vivos y todos sabemos que algunos la usamos para cosas constructivas y algunos más para otro tipo de entretenimiento más subido de tono es por eso que más adelante le ponen manténlo pg que sería a no subirle el tono a la película y también el comentario necesita casa ya que web camin no tiene la palabra home y por último el título far from home y ellos explican ya lo hicimos por cierto entre los detalles vimos una versión actualizada del arco reactor también de tony stark la araña de spider-man de las arañas más hexágonos moléculas un tipo de capullo de araña o algo enredado en telarañas un cubo y algo que es un poco obvio el mapa de puerto rico podría hacer esto un guiño a miles morales y el título oficial en grande spider-man no way home sin camino a casa sabemos que peter estará fugitivo ya que al final de far from home misterio reveló su identidad y lo dejó muy mal parado ante el ojo público y según sabemos esta película será una continuación directa a eso también sabemos que wandavision estará conectada a esta película pero qué opinan titanes qué les parece este título les gustó o no les convenció mucho a mí en lo personal me pareció solamente una continuación a la tradición pero si pensamos un poco más podría ser que peter quede atrapado en algún lugar sin salida gracias a wanda y los estragos del hex y tenga que ayudarlo doctor strange recordemos que también wanda ha hecho énfasis a la palabra home casa así que si hay conexiones fuertes y al final cuando vemos cómo cambia el nombre se escucha algo como el glitch que escuchamos siempre en wandavision pongan atención si te gustó el vídeo suscríbete dale like y compártelo con tus amigos recuerda que al llegar a 200 suscriptores haré una rifa para este funko pop de bestia y al llegar a mil haré una rifa para este set de death pool y recuerden tenemos un gol que tenemos un joven con que a ti